A continuación, el Dr. Felipe Escalona de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra nos explica cuáles son los efectos de la erosión sobre la infraestructura urbana y las viviendas. ¡Veámoslo! ¿Qué es el trabajo de investigación que realizo? La erosión es principalmente por la lluvia. Si nosotros vemos aquí a la izquierda, entonces podemos ver cómo en la parte superior hay un árbol cuyas raíces están, pues una parte ya está volando. ¿Esto qué significa? Pues el árbol no nació así, o las raíces no se originaron de esa manera, sino que por efecto de la erosión poco a poco ha habido un deslave, digamoslo de esa manera coloquial, en el que se ha removido el sustrato, la tierra, y entonces las raíces poco a poco van quedando expuestas hasta que eventualmente ese árbol vaya a caer. Ese frente de erosión avanza, pues puede ser por la formación de las cárcavas, es decir, los surcos que nosotros podemos ver. También puede haber colapsos. Ahí se observa un semicírculo muy bien definido, que es un frente de un deslizamiento. Entonces, esos van a ser los procesos que nosotros vamos a tener, al menos aquí en esta parte, en donde podemos ver ese frente de erosión y cómo va avanzando hacia el cerro. ¿De qué manera nosotros podemos mitigar o disminuir un poco estos efectos? Pues es no dejando una pendiente que sea vertical, sino un poco más inclinada, y se puede reforestar o se puede sembrar con plantas que tengan raíces que se expandan para que de esta manera el suelo se pueda detener y se pueda conservar. Entonces, no se va a detener completamente el proceso, pero sí se va a mitigar. Si de por sí es lento, pues va a ser mucho más lento. Ok, aquí tenemos algunos de los efectos de la erosión. También podemos ver cómo las banquetas están inclinadas y cómo hay fracturas en la calle. Y estas fracturas son paralelas en la dirección de la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en esta parte? Lo que sucede es que, debido a la pendiente, empieza la erosión, empieza a socavar la base de las banquetas hasta que finalmente empieza a colapsar. Este proceso de socavación o de remoción de la base, de donde haya alguna construcción, es un efecto que es muy común. Nosotros podemos caminar en algún lugar donde haya alguna pendiente, donde esté expuesta alguna pendiente, y entonces vamos a poder ver cómo hay bardas volando, cómo hay banquetas, guarniciones que están volando, y que eventualmente van a colapsar, así como estas que vemos en esta parte. Aquí vemos cómo es que está debajo de las construcciones el proceso de erosión. Podemos ver que en esta parte de esta resbaladilla, en la parte de abajo ya no hay nada. Entonces, eventualmente, esto va a colapsar. Ahí en la banqueta podemos ver cómo hay una parte que ya no tiene soporte. Si nosotros recordamos lo que veíamos en la parte de allá atrás, pues las banquetas ya están volcadas. Entonces, aquí, dentro de algún tiempo, pues esta banqueta también va a colapsar. Sí, entonces podemos ver que los procesos de erosión van a ser muy efectivos, y a veces son imperceptibles. La gente puede pasar por acá y no los nota, pero cuando ocurren sus efectos, pues van a ser de manera espontánea, van a ser de manera súbita, y lo que va a provocar, pues va a ser un colapso que puede generar en un accidente o en una condición de riesgo para, pues pueden ser personas, pueden ser vehículos. Bueno, aquí lo que podemos ver es dónde inicia el frente de erosión. Vemos cómo ya tiene algunos efectos. Podemos ver estas dos guarniciones de la banqueta, pues que ya colapsaron y que son de esta parte. Vemos que la banqueta ya no es continua. Si nos asomamos hacia el frente, pues ya hay un espacio que por allá son aproximadamente 10, 15 centímetros y que en esta parte alcanza el medio metro de profundidad. Sí, es decir, todo ese material está siendo removido por efecto de la erosión para provocar ese hueco. Esa pérdida de material, pues lo que hace es que con el peso de los vehículos que están en la parte superior, pues facilite esa rotación para que este bloque empiece a desplazarse hacia donde estoy yo. Ok, en esta calle el frente de erosión, como el que se veía en la parte de allá atrás, también continuaba y era igual de severo aquí donde nos encontramos. Sin embargo, hace algunos años pusieron este muro, este muro de cantera para tratar de mitigar. Y efectivamente se ha mitigado, sin embargo, el proceso no se ha detenido. Nosotros podemos ver cómo en la parte inferior está ya la remoción de los materiales y cómo el proceso va a continuar. Aquí la parte que acelera toda esta remoción de materiales, pues es la lluvia. Mientras haya más lluvia, entonces el proceso, la erosión es más efectiva y remueve una mayor cantidad de sedimentos. En el proyecto de investigación, pues estamos evaluando todos estos sitios y definiendo de una manera más detallada cuáles son los factores que los controlan para poder definir alguna estrategia que permita mitigarlos. Nosotros queremos visitar unconditional conteria arrastre. Sipa su tarifera Pintre automóvil. Sipta.